... Quiero que nos comprometamos Quiero que nos comprometamos a llevar una visión No tan solo al partido Nuestra presidenta del partido Público de Presididad Cinco visiones ¡Nasicam! ¡Ni el otro presidente! ¡Ni el otro presidente! ¡Ajú! ¡Ajú! Yo tuve la gran oportunidad y la suerte de ser secretario de Obras Públicas con don Luis Ferré, pero también con esa idea del empresario privado que tenía don Luis, me llevó a presidir la Junta de Directores de Acueductos, la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Directores de la Autoridad de Carreteras, y eso permitió una integración de la infraestructura puertorriqueña. Hoy, en el día que conmemoramos el natalicio de don Luis, nos une y nos motiva la visión de un gran ser humano que soñaba con un Puerto Rico mejor, hoy, a casi 10 años de su partida, nos reunimos para dar testimonio de que sus metas siguen vivas en cada uno de nosotros y de que, igual que él, no nos amilanamos ante los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Por eso, hoy, en honor a don Luis, este gran partido, el que él fundó con metas claras y principios dignos, tiene que regresar a sus raíces y volver a ser nuevo y progresista. Nuevo, porque hoy renovamos nuestro compromiso con las causas que nos unen. Nuevo, porque hoy comenzamos a llevar nuestro mensaje de forma tal que llegue a todos los sectores de nuestra sociedad. Nuevo, y nuevo, porque por primera vez tenemos un mandato de nuestro pueblo para culminar la lucha por la estabilidad.